Música Muy buenas caballeros y amazonas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplay, en este caso con Nintendo Switch Sport. Os acordé que hace unos cuantos meses salió un juego de deportes de Nintendo, no es broma, lo digo porque salió el juego ya hace unos cuantos meses, en abril, si no me equivoco. Y es ahora cuando ha salido una nueva modalidad de deporte, en este caso el Golf, que ya prometieron que iba a ser para otoño. Y sí, otoño ha sido, pero ya se estaba acercando a casi Navidad, o sea, una cosa bárbara. Pero bueno, es un juego que parece que no está dando mucho de qué hablar, pero las ventas están ahí, es un juego que está vendiendo muy bien, la verdad. Pero bueno, estamos aquí para probar lo que es el Golf, que por fin viene aquí a unirse con las diferentes modalidades de deportes. También lo personal, en Wii Sport me gustaba mucho el Golf y quiero probarlo, quiero probar a ver qué tal va aquí. Era un deporte que a mí en Wii Sport me relajaba mucho, me tenía así como, bueno, era un momento de relax que a mí me molaba. Así que bueno, me apetece, me apetece ver cómo se adquiere el Golf. Así que vamos a darle a lo que es en este caso un juego local, voy a jugar yo solo para probarlo y demás. Y ya está, y lo tenemos aquí, que se puede jugar de uno a cuatro jugadores, al igual que pasaba con el juego original. Vamos a dar a tres hoyos, tres hoyos para poder hacer así un gameplay y ya está. Elige el tipo de recorrido, resort, hay tres recorridos, principiante, intermedio, avanzado. Clásicos, hay tres recorridos, tienen fondosa vegetación, espacial, especial. Recorrido para jugadores avanzado, ideal para los que busquen un buen reto y al azar. No sé, estoy por darle a... Vamos a darle a clásicos. Vamos a darle a clásicos, A, B, C. Bueno, vamos a darle a A, que son los tres primeros circuitos. Y le damos listos, así que vamos a jugar. Elige la mano dominante para sujetar el palo. Yo soy diestro, en este caso soy diestro, así que... Vale, aceptar. Le damos. Así que en este caso nos dicen que hay que sujetar, lo voy a saltar en el otro Joy-Con. Lo dejamos ahí. Impulso los botones de arriba y el ZR. El A, en todo caso, la X. No te acerques demasiado al televisor. Pues estoy ahí, ¿sabes? Tiji, un poquito cerca para poder grabar este gameplay. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Espero, sobre todo, que se me esté viendo bien. Me voy a poner aquí, que parece que estoy más centrado. Vamos a ver. Comenzamos. A ver. Vamos a aprender algunos de los conceptos básicos de este deporte. Antes de nada, sujeta el mando del Joy-Con mirando hacia abajo y pulsa, pues eso, a los botones de X. Postura. Bien. Mueve el Joy-Con de lado como si fueras a golpear con un palo. Vale. Como si ahora no supiera cómo se juega al golf. No he jugado en mi vida al golf de verdad, pero al Wii Sport le he echado muchísimas horas. Me ha dicho que lo ha dado tres veces. Pues, una más. Ya veremos a ver. Bien. A continuación. Mantén pulsado ZR mientras te mueves el mando y trata de golpear la bola. Vale. Bien. Dos. Y tres. Perfecto. Listo. Ya está, ¿no? Más allá de que a lo mejor hay que cambiar la dirección, el palo. A continuación trata de afinar la fuerza con lo que vas a golpear. Eso, la barra, que era muy importante. Vas a comprobar la potencia del golpe con el medidor situado a la izquierda. Primero trata de darle a la bola sin perder la vista al medidor de golpe. Vale. Orienta el mando hacia abajo y pulsa X. Le he dado muy flojo. Vale. Estoy ahora calibrando lo que viene siendo la potencia en este. Me acuerdo que en el Wii Sport había que tener cuidado porque enseguida se te iba la barra para arriba. No sé si lo recordáis. La potencia que lo acabas golpeado. Bien. Haz un swing más rápido para golpear con más fuerza o despacio si quieres darle a la bola con menos fuerza. Intenta darle a la bola lo suficiente de fuerza como para que llegara al área del medidor de golpe marcado en amarillo. A ver. Pulsamos. Voy a darle a la bola un poquito más fuerte. Bien. Vale. Ya estoy calculando más o menos como es la fuerza con la que hay que darle. Bien. Perfecto. Cuando la bola esté cerca del hoyo conviene golpearla con menos fuerza. Haz la prueba. Vale. A eso se refiere. Darle despacito. Sí. Esto ya dependiendo de la longitud de la que estemos del hoyo. De si tenemos un búnker entre medias. En fin. Ya sabéis cómo va todo esto. Ya casi hemos acabado. Para redondar la clase. Ahí va un consejo para que la bola describa la trayectoria en línea recta. Y es que no le meto un cebollazo. Verás. Si giran las muñecas para hacer un swing la bola girará en línea curva. Bueno. Claro. Eso también. Para empezar. Intenta cruvar el medidor de golpe. Va. Ah. Ah. Oh. Esto. Esto no estaba en el Wii Sport. Así como tal. Fíjate. Sí. Es bastante preciso. La verdad es que es bastante preciso. Me gusta. Me gusta porque así. Orientas el golpe. También depende del viento. Que ya sabéis cómo funciona todo esto. ¿No? Pues bueno. Así que ya está. Vamos a terminar el tutorial. La clave de residen. No girar la muñeca cuando golpees. Desde la posición inicial. Fijadlo con él. Vale. Por ejemplo. No quiero girar que vaya hacia acá al lado. Hostias. Es jodillo, eh. Vale, 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 vale. Ya veremos a ver cómo sale la cosa. Esto es una nueva mecánica diferente a Wii Sport. Lo que el giro es el giro de muñeca. Presta atención a la dirección que se curva el medidor de golpe. Ah, vale. Lo que quiero es que no gire. Vale. Yo estoy girando a drede. Vale, vale, vale. Vale. Bien. Vale, perfecto. Bien. Ya se ha aprendido las lecciones básicas, pero antes de despedirnos, ahí van dos consejos más para golpear. Madre mía, esto va a ser larguísimo el tutorial, eh. Conviene ejecutar un swing de práctica antes de que golpees la bola de verdad. Sí, eso es lo de que haces así como al aire, lo golpeas y demás. Mueve el mando sin mantener el ZR para dar el golpe de práctica. Así podrás hacerte una idea del swing ideal. Es importante restablecer la posición para golpear tantas veces como necesitas antes de hacer el swing. El secreto para golpear en línea recta reside en no girar a muñecas cuando golpeas desde la posición fija con X. Acostúmate a pulsar X antes de hacer un swing de práctica y dar golpes de verdad. Es vital para mejorar rápidamente. Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Es el momento de salir al campo y poner en práctica todo lo aprendido. Venga, vamos allá a jugar lo que es en el primer campo. Veremos a ver qué tal sale. De momento es un campo sencillo, es un campo que tiene mayor testijo. Es todo recto, tenemos arboleda a los dos lados, un par de búnker, los tres, hay otro tercero al fondo. Bueno, vamos a ver qué tal. A ver qué tal se da. Venga, que tenía yo las ganas. No he mirado el viento. Está viniendo como un poquito en contra, si nos ponemos sería sur-oeste a un metro por segundo. Decía, es más fuerte. Se me ha quedado un poquito flojo, pero lo que es en línea recta, muy bien, la verdad. Vale, yo creo que en un segundo golpe llego. Bien, vamos a ver. Ah, vale, sí que hay que... Da un golpe de práctica sin impulsar. Está moviendo, que sí. A ver, ¿cómo se cambia...? Ah, vale. El palo para cambiar el hierro. Vale, me va a venir mejor. No lo estoy viendo con la cam, ¿vale? Pero debajo, detrás de la cámara, tenemos los distintos palos, los distintos números. Hierro 7, hierro 5, hierro 3. En este caso estoy con un hierro 5. El hierro 7 se queda ya un poquito más corto. Si os dais cuenta, va variando también el de mi personaje, que se ve más pequeñito y demás. Pues en este caso, voy a poner un hierro 5, que creo que me va a venir mejor. Vamos a ver. Me he quedado corto. Me estoy quedando corto de fuerza, todavía no estoy calculándolo bien. Porque podría haber llegado ya en dos golpes, seguro. Pero voy a necesitar un tercero. Eso también lo digo, porque no lo veis con la cara. Los palos se cambian automáticamente en función de la necesidad que tú vayas a tener. En este caso se me ha puesto ya un widget, que es un palo, pues ya, para distancias cortas. Porque ya estoy cerca de lo que es en la zona del hoyo. Pero que si queréis vosotros cambiarlo por otro, lo podéis hacer perfectamente. Así que bueno. Joder, macho, que cortísimo me estoy quedando. Si os fijáis la barra, me quedo a mitad, pero porque... Poca broma. O sea, aunque hace años que ya no juego a Wii Sport, estoy acostumbrado a Wii Sport y... Sigo anotando lo que es el, digamos, lo que estoy acostumbrado a darle de fuerza. Por eso me voy quedando corto. Pero bueno, aquí estamos para precisamente aprender. A ver, ya estoy con un... Ahora sí me interesa darle despacito, de verdad. Vale. Madre mía, cuatro. Voy por el quinto ya. En el primer ocho. Vamos a ver si en el siguiente lo hacemos un poquito mejor, porque vaya tela. El putter cuando la abuela esté en el green. Vale. Pega los brazos al tronco y pulsa el putter y mueve el Joy-Con ligeramente. A ver. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Este se ha ido a muchos golpes, el primer campo, la verdad. Pero bueno. Me dice par, hoyo, más uno. Vale, perfecto. Cinco golpes. O sea, mucha tela. Pero sobre todo porque no estoy acostumbrado a pegarle un cebollazo. Ahora le voy a pegar más fuerte. Veréis como ahora que quiero pegarle más fuerte y se me va a ir. Se me va a ir a cuenca el balón. O la balón, digo, la pelota. Vamos a ver. Esto, ¿veis? Esto también que no lo ha explicado con el stick. Podemos girar nosotros la orientación a la que nosotros pues queremos golpear y demás. En este caso, me voy a ir para acá porque no me fío de mi golpe. Pues estoy pegado muy flojo. Así que, bueno, un poquito para acá. Que el viento está haciendo cinco metros al noreo este. Igual se me va. Bien, ya. Ahí acostumbrando a pegarle más fuerte. No se me vaya al búnker, por favor. No, 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 no. Se me ha quedado. Pero súper, súper al límite. O sea, mirad dónde se me ha quedado, ¿eh? Es que se ha quedado súper al límite. Pero bueno, vamos al lío. Eh, de aquí. Consulta primero el minimapa y al medidor de golpe. Sí, de momento está todo bien. Detecta la fuerza de golpe comparándolo con los puntos blancos del medidor. Ah, vale, sí. Es decir, vosotros te viendo que en la línea, por ejemplo, en la línea azul, me ponen tres puntos blancos, ¿no? Y mi barra de, esta de aquí, la que se mueve, la barra de fuerza, también tiene tres puntos blancos. Pues eso te indica más o menos que si me queda a mitad, me voy a quedar muy cerca del hoyo del green. Así que, vamos a ver. Ahí. Me he quedado corto. Pero no demasiado corto. Bien, bien. Esto hace falta práctica, ¿eh? Pero me está gustando. Porque le veo incluso más técnico que el del Wii Sport. Que ya era una maravilla el del Wii Sport. Pero este me está gustando. ¡Puuu! Hostia, que pega muy fuerte, chaval. Vaya tela. En fin, golpe cuatro. Este me ha sobrado el último. Ahí. Ya está. Ahí queda muy despacito ahora. Pero bueno. Vamos con el último. Estoy haciendo re bolinchi. Pero bueno, también es verdad que es la primera vez que estoy jugando. También hay que cogerle ahora la práctica, la sensación de fuerza, todas esas cosas. Y eso, obviamente, pues, se hace a modo de práctica. Ya está. O sea, este campo ya tiene más giro. Este ya estamos viendo que, para empezar, tenemos aquí los árboles. El viento, muy importante, es dos metros por segundo. Que tampoco es que sea demasiado. Pero... Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vamos a ver. Me he pegado fuerte. ¡Oh, yeah! Demasiado fuerte igual. Igual, sí. Y ya se va. Se va, se va, se va. Ah, se ha ido. Para una vez que lo di más fuerte, se me ha salido. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esto se sale de aquí. Y ahora le voy a dar fuerte porque hay que sacarlo de aquí, del césped. Ahí. Me ha gustado ese golpe. Pero es que lo voy a meter dentro otra vez. ¡Ah! Vaya tela. Vale. Pues así voy. De césped en césped tiro porque me toca. Si le pongo el hierro 7. Me gusta más con el hierro 7. Voy a cambiar a hierro 7. Si os dais cuenta en el mapa. Yo lo digo porque con la cam no lo veis. Veis que he cambiado la flecha. Me habían puesto por defecto la 9. La 9 veo que se queda... Corto. Entonces le voy a dar al 7. Que incluso, incluso con el 5, yo creo que iría bien. Dándole un poquito más flojo. Voy a probar con el 5. No, ni tan mal. Oye, ni tan mal. Se ha quedado más o menos. Se ha quedado más o menos. Si se ha dado un poquito más flojo. Mejor todavía. Vale. Aquí me acuerdo yo que en el Wii Sport... Eso, desnivel. Ahí estamos. Veis. Estaba yo buscando, digo... ¿Cómo era para ver lo del desnivel? Aquí vemos como donde hace más hoyo, digamos, es aquí en esta parte. ¿No? Donde hace más pendiente. Entonces, si me vengo un poquito... Tal que así. Un poco. Solo un poco. Ahí, más o menos. Vale. Quitamos. La fuerza. Dos puntos más o menos. Vamos a ver. ¡Uf! Espérate. Ahí. Más o menos. Vale. Más o menos. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Al final es cogerle práctica. Ya voy cogiéndole un poquito, un poquito. Y oye. Me está gustando. Se va a convertir, pero a la de ya... Ha tardado en llegar. Porque ha tardado mucho en llegar. Pero se va a convertir en mi modalidad preferida. Es que en el Wii Sport, ya de por sí, junto con el tenis, era mi favorita el golf. Y en el Wii Sport, en el Switch Sport, lo eché mucho de menos en salida. El golf lo eché muchísimo de menos en salida. Pero bueno, como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. En este caso, si ya por fin ha llegado el golf. Así que ya lo tenemos aquí. Y en este tercer hoyo, ya me ha gustado más. Ya me ha gustado más. Ya estoy ahí cogiéndole el truquito. Así que ya está. Sería esto para poder enseñaros lo que es este vídeo de primeras impresiones. Para que veáis cómo funciona este Nintendo Switch Sport en su modalidad de golf. De momento no han dicho que vayan a llegar más deportes. No han dicho nada. Por mí, ojalá que sí. Y sobre todo que el espacio sea más corto. Que no haya tanto espacio. Porque ha tardado medio año. Desde que se lanzó el juego hasta que ha llegado el golf. Mucho tiempo. Así que espero que si tienen intención de meter más deportes, el baloncesto. Me gustaba mucho en el Wii Sport Resort. Por ejemplo, algo de Arco. También me gustaba mucho. Ojalá lo metan. Pero bueno, ya se irá viendo. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo de primeras impresiones del gameplay del golf en Switch Sport. Dejadme abajo en los comentarios cualquier pregunta, duda que tengáis. Pues me la podéis dejar ahí. Y que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!